Saludo cordial a las personas que nos ven a través de la señal de Mexicanal en Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la información directamente y es que, sin duda, el aguacero de este día jueves, el día de ayer, provocó que se cayeran varios árboles en diferentes lugares de Guadalajara y Tlaquepaque. La tormenta que azotó la zona metropolitana la tarde y noche del jueves provocó inundaciones, caída de árboles, cortes a la circulación, vehículos varados y dañados. Guadalajara reportó los mayores daños. En la confluencia de la avenida Niños Héroes y Progreso, un árbol cayó sobre una camioneta. Los tres ocupantes, entre ellos una menor, resultaron ilesos. En los carriles centrales de Lázaro Cárdenas, cerca de la avenida 8 de Julio, la caída de un árbol dañó un auto y obstaculizó la vialidad de Oriente Poniente, lo que derivó en una serie de choques por alcance. En el barrio El Retiro, el agua ingresó a seis viviendas sin provocar daños al homenaje. En el paso a desnivel de la avenida Washington y 8 de Julio, bomberos rescataron a 32 personas de un camión de la Ruta 50 que quedó atrapado en el agua. La avenida Washington, al cruce con Venezuela, registró un encharcamiento de 40 centímetros de agua a lo largo de 50 metros. En la colonia Atlas, un joven quedó atrapado en una alcantarilla en la calzada González Gallo y Río Amacuzac. Bomberos tapatíos lo liberaron. En Traquepaque, Protección Civil y bomberos reportaron 14 puntos de encharcamiento en vía pública con una altura de hasta 60 centímetros y la inundación de una casa sin daño al homenaje en la colonia Las Liebres. En Tonalá, solo se reportó la caída de un árbol en la avenida Río Nilo, en la colonia Loma Dorada. Zapopan no informó de afectaciones y este viernes localizó el cuerpo en la colonia Ojo de Agua de Traquepaque de Oscar Raúl Rodríguez Alba, de 29 años, quien fue arrastrado la madrugada del miércoles en su auto por la corriente del arroyo El Garabato. En el interior del estado, la lluvia afectó las vialidades en el municipio de Ojuelos y en San Juan de los Lagos el agua encharcó siete viviendas. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Las calles de la ciudad se han convertido en chatarreras. Vea y escuche por qué. Algunas calles de la zona sur y oriente de la ciudad de Guadalajara se han convertido en verdaderas chatarreras y es que cada vez son malos vehículos que dejan abandonados sobre los arroyos viales. De acuerdo con María Antonia Limón, vecina de la colonia Miravalle, dijo que estos vehículos, además de reflejar una mala imagen de la ciudad, son nido de maleantes. Los vagos, pues, porque se metían ahí a los caballos y echaban basura y salía muy mal aquí en la colonia. Y para muestra basta un botón, Nicolás Mendoza dijo que hace unos años vivía en un vehículo, ya que se salió de su casa porque era adicto a las drogas y no quería que su familia se enterara. También yo vivía en un carro abandonado y ya hace mucho tiempo que dejé las drogas y yo duré un tiempo así viviendo en un carro abandonado. ¿Cómo fue que se hizo de ese carro? Pues estaba abandonado, era una camioneta y así como estaba arrumbada, así como estábamos viendo ahorita que hay varios carros abandonados, así sucesivamente yo llegué y me metí y ahí estuve viviendo un buen tiempo. Pero los automóviles no solo los dejan sobre las calles, también estos son abandonados en los talleres mecánicos. señaló Brandon Castro, quien trabaja en uno de ellos. Como los carros, pues no vienen a recogerlos porque por falta de efectivo, la economía. ¿Vienen a arreglar sus carros y ya aquí los dejan? Así es, pues vienen y ya no los dejan, quedan dos, tres años aquí los carros abandonados. De octubre de 2013 a la fecha, la Dirección de Estacionamientos de Guadalajara ha retirado de la vía pública gracias a reportes ciudadanos 70 vehículos, informó el titular del área, José Rogelio Osegueda. Al día de hoy tenemos 538 vehículos notificados. De igual manera, 70 de estos vehículos ya supervisados han sido retirados previo a la notificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llegamos a supervisar el vehículo y detectamos en ese momento, localizamos al propietario, se le solicita previo a la notificación que nos haga favor de retirarlo, no de guardarlo en alguna cochera. Pero también existe la otra cara de la moneda, si su auto fue llevado al corralón y desea recuperarlo, lo puede hacer. Tendrán que pasar a nuestras oficinas, solicitar información, cuál es la calidad que guarda en este momento su vehículo, en el tenor del proceso, y nosotros los derivamos ya con una carta previa identificación del propietario, o sea que efectivamente sea el propietario, que con los documentos idóneos justifique la propiedad del vehículo, y entonces ya lo derivamos mediante una carta a nosotros a Lijas para que le puedan hacer entrega previo, desde luego pago de los derechos en el Lijas, ya eso es un cobro de Lijas de manera directa, para que le puedan hacer entrega de sus vehículos. Sí, desde luego, hay un trámite que dentro de las propias notificaciones y dentro del propio desarrollo del procedimiento administrativo que se ejecuta para estos efectos, al día de hoy llevamos ya 5 vehículos que se han regresado. Si usted desea más información para reportar un auto abandonado, o en su caso, es el dueño de algún vehículo que ya fue retirado y desea recuperarlo, puede comunicarse al teléfono 3268 2950. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. En esto consiste la Ley de Responsabilidad Patrimonial en Zapopan. La fracción de Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento de Zapopan presentará una iniciativa de reglamento para la Ley de Responsabilidad Patrimonial con el fin de que los ciudadanos, que resulten afectados por algún desperfecto en las calles o infraestructura del municipio, reciban una indemnización. El regidor Augusto Valencia explicó que con el nuevo reglamento, el ayuntamiento tendrá un lapso de 30 días para resolver las quejas de los ciudadanos y en caso de ameritarlo, pagar la indemnización. Cinco días para citar a las personas afectadas para llegar a un acuerdo en un esquema de conciliación. En el supuesto de no haber una conciliación, se va a citar para el desahogo de pruebas y se tiene que emitir una resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial. El plazo es de 30 días para todo el procedimiento. Y es que aunque la Ley de Responsabilidad Patrimonial está vigente desde 2004, los ciudadanos poco o nada saben de ella, como lo señalan Xochitl Zambrano y Armando González. Pues se me hace muy bien, nada más que deberíamos de informar a la población porque por desconocimiento no vamos a acudir a pedir un tipo de indemnización por ello. Que ya hacía falta algo así, porque si las calles la mayoría están en muy malas condiciones y más en este tiempo de lluvias. Daños en automóviles por baches y caídas o accidentes de peatones por banquetas en mal estado son las quejas más frecuentes entre los ciudadanos. La propuesta fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales del municipio. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. El próximo mes quedará concluido el nodo vial de Periférico y Colimilla. La obra del nodo vial Periférico y Colimilla, que está programada a concluir en las dos primeras semanas de julio, facilitará el acceso a la Autopista México y conectará el nuevo tramo de Periférico 4 y 5 con el antiguo, informó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Para vecinos de Periférico Oriente, la obra les beneficiará en sus recorridos. Hacía falta para el movimiento hacia el aeropuerto, sí hacía falta bastante, ya que se recorría mucho por acá por el Tapatío, ya por aquí se va a cortar bastante. Está muy bien en realidad lo que están haciendo para la fluidez, tanto como para Zapotlanejo, la carretera Chapala y lo que vienen haciendo acá a Colimilla, para que se fluya más el tráfico. La inversión total del nodo vial es de 105 millones de pesos. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Hasta el momento están cotizando de la siguiente manera las divisas y los metales en este día de viernes, el dólar a la venta en 13 pesos con 30 centavos, el euro en 17 con 91. La onza de plata cotiza a la compra en 370 y a la venta en 400 pesos, mientras que la onza de oro a la compra en 16 mil 650 y a la venta en 18 mil 150 pesos. El centenario, por su parte, usted lo puede vender en 19 mil pesos y comprar en 21 mil 500 pesos. Hay grandes proyectos en materia de educación en Jalisco. En Puerto Vallarta se invirtieron alrededor de 39 millones de pesos en infraestructura educativa y el objetivo es continuar así, ya que a decir del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, lo que se invierte en educación nunca es un gasto. Pues lo que queremos es irlos orientando para garantizarles que tengan un desarrollo, que cuando salgan encuentren trabajo. Hacia allá queremos formar a nuestros estudiantes. Por eso venimos el día de hoy a darles mayor infraestructura. Útiles gratuitos, mochilas y transporte gratuito para los estudiantes. Vamos a seguirlo impulsando en Puerto Vallarta. Durante la inauguración de la ampliación de la Escuela Secundaria General Guillermo González Camarena, el mandatario aseguró que está comprometido a impulsar el desarrollo de infraestructura de calidad en la entidad y la capacitación de sus docentes. Por cierto, como parte de su gira por Puerto Vallarta, Jorge Aristóteles Sandoval recibió a la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, quien se reunirá con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como con sus homólogos de Perú y Colombia, Olanta Humala Tazo y Juan Manuel Santos, respectivamente. Todo esto en Punta de Mita, Nayarit, donde se llevará a cabo la novena cumbre de la Alianza Pacífico-México. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Enverdecer o enverdecer, un juego de palabras muy importante que utilizará Expo Guadalajara para hablar precisamente del manejo del agua, entre otras situaciones que tienen que ver con nuestro entorno verde. Está con nosotros Gildardo Luna, él es expositor de esta expo en Verdecer. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Trini. ¿Qué problema, gracias a ustedes, qué problema enfrenta nuestro país el manejo del agua? Bueno, la situación actual del agua está en graves problemas, porque es importante cuidarla, ¿no? Tengo algunas cifras que me gustaría mostrarte para que dimensionemos de qué manera está la problemática. Dice que cada mexicano consume en promedio 360 litros de agua al día. Entre 30 y 50% del agua limpia se va por el drenaje, vamos, se pierden fugas. Del agua potable, las empresas consumen el 17% y las tomas clandestinas consumen un 37%, mientras que más de 10 millones de personas en México no cuentan con agua potable. Entonces, por eso, muy vital contar con productos sustentables en los cuales van a estar en la expo en Verdecer. ¿Cuáles son esas opciones que tenemos nosotros como ciudadanos para poder mejorar nuestro aprovechamiento de este tipo? Mira, va a haber una serie de productos que se van a exponer en Verdecer, que van desde el sistema de captación pluvial. Es un producto que ya no a largo plazo, o sea, a mediano plazo, a corto plazo va a ser fundamental. Actualmente hay una iniciativa en la cual a la gente común, si tiene productos sustentables, vamos a decir, como un sistema de captación pluvial, se le empieza a cobrar menos de predial. Entonces, son propuestas que se hacen para tratar de beneficiar tanto al consumidor y, bueno, por lo mismo, cuidar nuestro planeta. Y sin duda a las empresas también en el desarrollo de productos sustentables. Así es. Estos productos van enfocados tanto al consumidor final como a las empresas, las industrias y a todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué serían productos, al fin de cuentas, que estarían al alcance de toda la sociedad? Están al alcance de toda la sociedad. ¿En cuanto a lo que cuesta? Económico, sí, claro. Yo creo que hablar de economía, si son caros, yo creo que es más caro no utilizarla, a fin de cuentas, a la larga, que empezarlas a utilizar. Yo creo que nos va a cobrar la factura, si no hacemos algo urgente, yo creo que nos va a cobrar la factura pronto. Sin duda, el manejo del vital líquido, del agua potable como tal, al ver que se desperdicia tanto, ¿cómo podemos también el ser humano contribuir a esto? Claro. Bueno, mira, aparte, bueno, en cuanto al cuidado, pues está por demás decirlo, ¿no? O sea, hay pequeños detalles que luego regularmente la gente no lo ve o no lo hace, como, bueno, vamos a cerrar la llave cuando estás bañando, cuando estás lavando los dientes, no regar las mañanas, regar por las noches. Son una serie de detalles pequeños que la gente no lo ve y que aportan mucho, pues, al cuidado del vital líquido. Pues, ¿esta expo está abierta para el público en general? Está abierta para el público en general, va a estar el sábado y el domingo. Este sábado y este domingo. Este sábado y este domingo, así es, mañana y pasado mañana. Va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y, pues, invitamos a todo el público en general a que vaya a conocer un poco más de cómo podemos cuidar el medio ambiente con productos sustentables, que no necesariamente son muy caros, ¿no? Como te comentaba, yo creo que es más caro no utilizarlos que... Y no solamente hablarán del agua, sino de algunos otros productos que ayudarán a... Así es, hay, bueno, también ver productos como el baño húmedo. Tú sabes que aquí en Jalisco y en todo México hay lugares turísticos como Mazamitla, Tapalpa, en los cuales no hay drenaje. Estos baños húmedos son por medio de Tinaco, un WC y un biodigestor. El biodigestor es el corazón del baño y es el que se encarga de eliminar los sólidos que trae, de tal manera que no vamos a contaminar los mantos freáticos, el subsuelo, los ríos. Tenemos productos más grandes como las plantas de tratamiento de agua residual ya para comunidades más grandes, para que podamos empezar a utilizar todo el agua que usamos, ¿no? Interesante, sin duda está en Expo Guadalajara, está Expo Enverdecer. Muchísimas gracias, Gilardo Luna. Trini, muchas gracias. A ustedes. Los esperamos por ahí para que vayan este sábado y domingo a conocer un poco de los productos sustentables. Así es, a partir de las 9 de la mañana. Es tiempo de hacer una breve pausa, siga con nosotros, porque al regresar hablaremos de toda la agenda legislativa en el Congreso de Jalisco. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Qué bueno que sigue con nosotros. Hay buenas noticias. Recuerda usted este accidente ocurrido en Tlaquepaque, donde murieron seis personas, entre ellos dos bomberos de esta corporación. Bueno, uno de ellos salió fuera ya, está fuera de peligro, es Efraín Mayagoyte Ortiz, una de las personas que participó en este rescate frustrado. Pues él se encuentra internado en la clínica 46 del Seguro Social. Es uno, como le digo, de los bomberos de Tlaquepaque, que intentó rescatar a cuatro personas de un pozo artesiano en la colonia La Duraznera. Los civiles y dos rescatistas fallecieron en el lugar. Las sustancias que se les, o que les provocó este edema pulmonar por la causa por la que murieron, no ha sido identificado. Así que, enhorabuena a Efraín Mayagoyte Ortiz, que puede vivir para contarla. Julio Ríos, en la línea telefónica, ¿qué pasa en el Congreso? Adelante. ¿Qué tal, Trinín? Saludos al auditorio. Pues el día de hoy, varios diputados coincidieron en reprobar las declaraciones del senador José María Martínez, quien hace unos días, pues, en la instalación de una comisión especial del Senado para la defensa a la familia, pues, emitió algunos dichos que se consideran por parte de ciertos sectores como homofóbicos y que incluso ya la CONAPREP tuvo un pronunciamiento al respecto. Tanto Enrique Velázquez González, del Partido de la Revolución Democrática, como Clemente Castañeda, pues, señalaban que es preocupante que alguien que debe de legislar, pues, diga este tipo de comentarios. Y, pues, señalaban ellos que la realidad que se vive en México y, pues, también en Jalisco es que hay muchas familias que no pudieran encajar en lo que algunos grupos dicen que son tradicionales y que, por lo tanto, también debe de respetárseles y tomárseles en cuenta como, precisamente, pues, como familias y con todos sus derechos y, obviamente, obligaciones. Eso sí, pues, que ya hay este tipo de reacciones en contra de lo que declaró José María Martínez. Y esa es nuestra nueva comisión de la familia. Él es el titular. Efectivamente, se presentó hace unos días y durante esa presentación de la comisión que él preside fue donde emitió este tipo de declaraciones y, pues, piden también los diputados que ojalá pueda disculparse el senador y, pues, reconsiderar su postura. Bueno, vamos a ver qué sucede. Gracias, Julio. Muchas gracias. Y también es Julio Ríos quien nos trae la información sobre el trabajo veloz que tienen que hacer los diputados locales sobre la reforma político-electoral. En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado dio entrada a las propuestas de cada bancada con la idea de integrar un solo dictamen de la reforma electoral. Entre los partidos hay coincidencias en temas como la reelección de presidentes municipales y diputados y en la posibilidad de que los jaliscienses que viven en el extranjero puedan votar por alcaldes y legisladores. En esta discusión, el PRI propone la reelección, la paridad de género y mayor participación de pueblos indígenas. Así lo detalló el diputado Hugo Gaeta Esparza. Transparencia en los gastos de campaña a través del aumento de medidas de fiscalización oportunas e igualitarias. En el caso particular de nuestra entidad, se ha trabajado con apertura, diálogo y compromiso con todas las expresiones políticas. La propuesta de Movimiento Ciudadano implica reducción de dinero a partidos y regular las candidaturas independientes, aunque Clemente Castañeda afirmó que aún no han profundizado en estos temas en las mesas de diálogo. Enrique Velázquez, coordinador del PRD, afirmó que deberá modificarse el sistema de asignación de curules y regidurías. Es decirlo que ya tenemos un avance importante y va a haber muchas coincidencias en las iniciativas de uno y otro. Nosotros tenemos que destacar tres cosas. Una tiene que ver con que nos proponemos que sea representación pura, que las personas que tengan el partido político que logre el 40% de la votación tenga el 40% de representación. El panista Elías Íñiguez recordó que su partido apuesta por una ley para partidos políticos y una fiscalía para delitos electorales. Vamos primero por la figura de referéndum aprobatorio y la consulta popular, estamos de acuerdo, queremos formar la fiscalía estatal contra las cosas electorales, la fiscalía de delito electoral más bien dicho, las candidaturas comunes, vamos por los gobiernos de coalición. La intención es que este tema quede aprobado la próxima semana para luego enviar la reforma a los 125 ayuntamientos y que los cabildos la avalen. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Buscan obtener mayores apoyos para la Cruz Roja. De cada infracción o trámite automovilístico que se haga en Jalisco, 10 pesos irán seguros para la Cruz Roja mexicana. En caso de que prospere una iniciativa del diputado Miguel Castro Reynoso, quien ante el Consejo Estatal de la Cruz Roja detalló en qué consiste su iniciativa de reforma al artículo 24 de la Ley de Ingresos. Estamos hablando de apoyos en alrededor de 100 conceptos y yo distingo por lo menos algunos de ellos. Les diría una licencia cuando se hace el canje o llega una licencia nueva, una alta, una baja de un vehículo o dos que me parecen muy delicadas. Una de ellas es el tema de las multas por exceso de velocidad, en donde una parte deberá de irse a la aportación de la Cruz Roja y otra más como lo es el tema de las multas cuando hay alcohol. Castro Reynoso estimó que cada año se hacen 5.8 millones de movimientos de este tipo, aunque no adelantó una cifra económica con la que se vería beneficiada la Cruz Roja. Con esto, la benemérita institución podría resolver sus necesidades, afirmó el presidente de la Cruz Roja, Miguel Ángel Domínguez. La Cruz Roja se viene retrasando en sus ingresos. Necesitamos fortalecerla para que pueda cambiar las ambulancias, para que podamos cambiar nuevos equipos de radios X, para que podamos ampliar la cobertura que tendremos que dar por la presión de servicios. El año pasado, la Cruz Roja atendió a más de 65.000 personas, ofreció más de 577.000 servicios médicos y capacitó a 6.531 ciudadanos en primeros auxilios. Las necesidades de la institución rebasan los 120 millones de pesos anuales, por lo que Domínguez hizo un llamado a que los demás diputados se sensibilicen con esta propuesta. Con imágenes de Abraham Ceseña e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Y cómo olvidar a René Bejarano. Julio Ríos, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buena tarde de nuevo. Pues efectivamente el profesor René Bejarano, este contributivo personaje, estuvo en Guadalajara para hablar de varios temas. Primero decían que están promoviendo una campaña para intentar un referéndum con el tema de la reforma energética y que quieren juntar 40.000 firmas en Jalisco y 2 millones a nivel nacional para defender el petróleo, decía él. Y también estuvo hablando de la renovación del PRD, señalan que ellos buscan tener los mejores resultados en la renovación del Consejo en agosto para poder hacer regresar a la presidencia del PRD nacional. Señalaban también que ya están preparando sus propios candidatos para la renovación del presidente estatal del Sol Azteca, que también se realizará en este caso en septiembre o octubre. Están por definir porque será el INE el que organizará la elección. Y pues dicen ellos que el grupo que actualmente está en el comité, ya es tiempo de que se renueve. Y señalaban ellos que incluso el Sol Azteca se ha desdibujado en Jalisco. Es algo de lo que dijo este polémico personaje en su visita a Jalisco. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Es tiempo de la información cultural. La cultura en breves. El Museo de Arte de Zapopan permite que los artistas presenten su forma de trabajo en el estudio abierto y a la vez preparen una exposición que pueden complementar con la obra que otros artistas realizaron en ese espacio. Tal es el caso de la exposición que presenta el artista visual, Humberto Ramírez. Esta exposición también es el resultado de un proyecto anterior que había estado trabajando. Ya ahora en índice de la victoria está completamente abocado al tema del fenómeno deportivo, pero viene de un proyecto anterior que tenía que ver con los vestigios. Entonces hago una asociación del deporte, por ejemplo, con la guerra y decir como si la guerra es como el final de una civilización. La exposición es una alegoría a la violencia que conlleva la actividad bélica y el deporte desde una perspectiva interna y externa, como señaló Ramírez. No es el deporte como espectáculo, que bueno, también tiene esos componentes, pero también es un poco también como la relación que hay con lo salvaje o con la naturaleza del humano o con el culto al cuerpo, por ejemplo, la guerra que te menciono, la cacería. Con obras en varios soportes y con la participación de ocho artistas, la propuesta de Humberto Ramírez permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 29 de junio. Una de las vertientes del Encuentro Nacional de Danza son los laboratorios en donde el colectivo Oso de Agua presentó procesos en diálogo, una pieza que habla sobre la energía y cómo se trabaja desde un cuerpo entrenado, dijo la coreógrafa Ámbar Luna. Al menos como coreógrafa me mueve muchísimo esta parte de la indeterminación, que es una de las premisas del solo y que probablemente nos ha faltado como explorar o trabajar un poco más. Me parece una cosa que nos sacude mucho ha sido la reacción del público. Más actividades como esta continuarán realizándose hasta el 21 de junio en el Encuentro Nacional de Danza. El teatro y la danza en sus diversas manifestaciones se unen para presentar la obra La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, con adaptación de la directora de la Escuela de Danza Guadalajara AC, Mariana Alarcón. Y trata de un lord inglés que en una discusión y en un momento como de locura, hace una apuesta de prácticamente toda su fortuna, estamos hablando del siglo XIX, que va a poder darle La Vuelta al Mundo en 80 días solamente. Dado los medios de transporte y los recursos que existían en aquel entonces, pues los compañeros y los amigos consideran que está loco. La Vuelta al Mundo en 80 días se presentará este sábado a las 7 de la noche en el Teatro Diana. Guadalajara invita a todos los desarrolladores e innovadores del mundo digital al Campus Parry del 24 al 29 de junio con más de 600 conferencias y actividades en las instalaciones de Expo Guadalajara. La iniciativa busca facilitar el uso de las aplicaciones tecnológicas de vanguardia al servicio de la sociedad. Jalisco espera romper el récord de Londres con 10.000 asistentes y lograr convocar 100.000 participantes a la fiesta de la tecnología. Para motivar a los jóvenes a emprender y aplicar sus conocimientos en pro del desarrollo del país y del trabajo, participarán 150 universidades. Los asistentes podrán presentar proyectos que beneficien a la seguridad ciudadana, prevención y gestión de desastres naturales, educación a distancia, difusión de la cultura digital y comercio electrónico. Durante los maratones de negocios se seleccionarán los 20 proyectos más innovadores de cada categoría. El Instituto Nacional del Emprendedor, las empresas y el gobierno municipal darán seguimiento y apoyarán los mejores proyectos para que se realicen y destaquen a largo plazo. Para registrarse y participar en los retos y maratones de negocios se puede consultar la página http2.diagonal.diagonal.www.campus-party.com.mx-2014-index.html. Reflejar la cultura del tequila a través del séptimo arte fue el propósito del Consejo Regulador al convocar a jóvenes cineastas para participar en un concurso del que seleccionaron los tres mejores de 20 proyectos inscritos. Alan Becerra obtuvo el tercer lugar por plasmar la bebida como tradición familiar desde la plantación de agave hasta la labor del gimador en el corto inolvidable. En vez de reflejar la clásica tradición de, ah, si mi papá tomaba tequila, entonces yo tomo tequila, quise reflejar eso del gimador y pues hice una historia sobre un abuelo y un nietecito. Entonces el abuelo le transmite todas las tradiciones de gimar al nieto y pues prácticamente es algo que lleva generaciones y generaciones, entonces me hizo algo importante. Inolvidable se filmó en Amatitán, Jalisco en tres días con cuatro personas de producción y un presupuesto prácticamente inexistente. Cabe resaltar que los protagonistas realmente forman parte de una familia involucrada con la plantación de agave. Así lo que hicimos fue gracias a la historia, gracias a la edición, gracias a las actuaciones, pues prácticamente lo conseguimos todo gratis. ¿Qué será? Nos gastamos unos cuatro mil pesos a lo mucho. Hay que producir, así no hay de otra, no hay mucho dinero, pero teniendo una buena historia, teniendo un equipo decente, ya se puede hacer algo bastante bueno. Tres estudiantes jaliscienses de la Escuela Superior de Arquitectura representaron a México en el mundo al ganar por el mejor diseño de entre 100 participantes de 40 países el Trolltech Award 2014, un concurso internacional realizado por una compañía danesa fabricante de paneles acústicos para absorber el sonido del exterior y generar armonía sonora en interiores. Comentó Adrián Becerra que la investigación que realizaron fue desde la perspectiva social. El ruido está en todos lados invadiéndonos en todo momento y lo que hacemos más o menos siempre es ignorarlo, ¿no? Hemos desarrollado una capacidad de pues casi casi cerrar el oído y no darnos cuenta del tráfico, de las máquinas, etc. El kit que crearon se conforma de una bolsa de agua y rebaba de madera bajo el lema Hágalo usted mismo, expresó Joshua Domínguez. Generaron una masa y esa masa podía hacer entonces con tus manos lo que quisieras, ¿no? En la cantidad que quisieras y en la forma que tú quieras. El toque femenino estuvo a cargo de Yagis Romero, quien aseguró que su planteamiento los ayudó al dictamen final del jurado, conformado por expertos de renombre internacional. Contamos una historia, no tanto lo enfatizamos al producto y a presentar, no sé, la cubeta o el kit de cómo se va a vender, sino contar esta historia de qué puede, de qué sensaciones te puede causar como para que cualquier usuario vaya y diga, ¿lo quiero comprar? La entrevista Listos, para quien le gusta el ballet, habrá gala de ballet del Joven Ballet de Jalisco y está con nosotros su director, Darius Blayer. ¿Cómo está? Doña Trini, gracias por invitarme, con mucho gusto aquí con todos ustedes. Invítenos a todos, ¿dónde, cuándo, cómo le hacemos para ir? Tenemos un final de temporada, final de mes de junio, 27, 28 y 29 de junio en Teatro de Goyado, una gala de ballet. Es la segunda gala que presentamos y quiero decir a todos aficionados a ballet que estuvieron en primera gala que no repetimos nada, todo es nuevo es padelés, nuevos bailes, todo es nuevo. Es de este fin de semana en ocho días, viernes, sábado y domingo. Correcto, es viernes 8.30 a la noche, sábado 8.00 a la noche y domingo 12.30 a la tarde. ¿Qué vamos a ver? Si dice que es nuevo, ¿qué es? Bueno, nuevo digamos para nosotros, porque no repito, pero digamos, padelés de Blanco de los Cisnes, Corsario, Flamas de París, padelés moderno Cain Nabel, aguas primaverales, Napoli y algo, dos, tres más, que no me recuerdo ahorita porque sí es mucho. Cuando vemos una gala de ballet o vemos una obra espectacular como el Lago de los Cisnes o a lo mejor otra, muchas veces vemos un bailarín principal que se trae muchas veces de otros países. ¿En este caso? En este caso yo traigo de otros países, pero mis bailarines. En nuestra compañía de 23 bailarines tenemos... ¿Cuántos son? 23. 23. Tenemos de otros países, tenemos cubanos, tenemos guatemaltecos, guatemaltecos por una niña y un niño, tenemos un colombiano, tenemos una italiana y el resto somos mexicanos, yo también incluido. Muy bien. Sí. Entonces, decir verdad, en este caso no necesitamos imitar extra bailarín por razón que nuestros bailarines para estos padelés que vamos a presentar o estos fragmentos de danza que vamos a presentar son suficientemente en talento y técnica para presentar esto. O sea, posiblemente en el futuro si tenemos un ballet que necesitamos un bailarín a un bailarín especial, vamos a imitar bailarines invitados para nuestras funciones. Estos chicos, ¿qué nivel tienen académico que puedan presentarse en un degollado que es nuestro principal foro de las artes? Bueno, me gustaría invitarte para que veas el nivel de nuestros bailarines, que aquí trabajamos, es compañía jalisquiense de Guadalajara creada hace un año con todo el concepto de compañía profesional. Hicimos audición, se presentaron alrededor de 200 jóvenes y de esto tuvimos 18, entonces aumentamos a 23. Cada seis meses hacemos audiciones y escogemos lo mejores que llegan. San Diego, se presentan muchos jóvenes y entonces... Todos. Todo, quien quiere puede presentarse. Por supuesto, hay una selección antes porque muchas veces gente no se imagina que significa una compañía profesional de danza. Entonces, exigimos un currículum donde estudió, donde trabajó, si trabajó y unos fragmentos de video o fotos de unos poses que de estos uno profesional puede deducir si bailarín tiene nivel en cierto grado. Y podemos evitar unos que llegan, digamos, que con mucha pena debo decir, no, sabes que no puedes tomar clase de audición porque no vas a poder audicionar por X razón. También estatura, peso y técnica dancística, por supuesto. Sin duda, y no solamente de ballet clásico porque tienen diferentes disciplinas. Pero, digamos, examen, digamos, audición se hace a base de ballet clásico. Por supuesto, después si yo necesito uno bailarino o bailarina para contemporáneo, maestro o director o coreógrafo mueve bailarines y ve cuál se mueve mejor en contemporáneo, en rock time, en jazz o en otra expresión, digamos, nazística. Darío, próximamente es el 27, 28 y 29. Viernes 27, 8.30, Taduebo y Ado, 28, sábado a las 8 de la noche y 29 es domingo, 12.30 de la noche, Gala de Ballet, Joven Valdejarisco, invito a todos cordialmente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Gracias. Es tiempo de la pausa. Ya que regresemos, platicaremos de más de la información que le tenemos preparada para usted y es que hay que tomar serias, serias precauciones porque crecen los delitos cibernéticos. La entrevista. El Inegi tiene realizando ya desde hace meses este Censo Económico 2014 para Jalisco con nosotros aquí en el estudio, Odilon Cortés Linares. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo van? Gracias a ti por invitarme. Mira, estamos precisamente en la etapa, digamos, final. ya del levantamiento de los Censo Económicos, concluimos el barrido por todas las localidades urbanas del territorio nacional, donde captamos la información de todos los establecimientos pequeños, vamos a decirlo, pero estamos ahorita en la etapa precisamente donde tenemos que captar la información de los establecimientos más grandes. La información de estos establecimientos es tan importante que significan prácticamente el 83% de todo lo que es la producción nacional. O sea, a pesar de que, digamos, la etapa más fuerte ocupa más gente y son muchos más los establecimientos, en realidad la producción está precisamente en estos establecimientos pequeños que son, en el último levantamiento censal, fueron alrededor del 1% más o menos de las unidades económicas que realizan precisamente esas actividades y que ocupan como al 73% más o menos de la mano de obra de nuestro país. ¿Para cuándo tendrá terminado este Censo? La idea es terminarlo el 31 de julio. ¿En cuanto a la acumulación de datos? Eso apenas. En la captación de la información, efectivamente, en la captación de la información. ¿Y el proceso de análisis, me imagino que ya está, desde el principio ha comenzado? Sí, fíjate que si recordarás, nosotros estamos captando la información, bueno, el levantamiento masivo, lo levantamos otra vez precisamente de instrumentos electrónicos, de tal suerte que se captó la información e inmediatamente se iba validando parte de esa información y el proceso de la misma inició una vez que se acumuló toda la información, hace un mes, y a partir de ahí empiezan los procesos precisamente de toda la información. Obviamente de los establecimientos chicos, de los grandes, bueno, pues este en julio que concluye la información, estamos haciendo procesos de validación durante el levantamiento, pero la información completa pues va a ser hasta que captemos el último establecimiento y entonces sí empezamos a correr todos los sistemas, ya precisamente para integrar toda la información. De todos modos, vamos a tener información precisamente dado que utilizamos ahora estas tecnologías de la información, la idea es de que en enero tú ya puedas consultar al Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas perfectamente actualizado, es decir, todas las unidades que captamos en el levantamiento censal van a estar georreferenciadas y tú las puedas identificar a todas y cada una de ellas. ¿Cada cuándo se hace esto? Estamos esperando que van a ser como 5.7 millones de unidades económicas. ¿Cada cuándo hacen estos censos? Cada cinco años. El último levantamiento fue en 2009 y en aquel entonces captamos algo así como 4.7 millones de unidades económicas, en Jalisco fueron como 300 mil, poco más de 300 mil unidades económicas las que captamos en aquel entonces. ¿La invitación del INEGI a la población que todavía tiene que ser censada es? A los establecimientos grandes es de que, bueno, pues que se den cuenta precisamente de la importancia que tiene su información y que es muy importante porque la requieren todos los mexicanos, la requieren en primer lugar ustedes porque es una información que les vamos a devolver con valor agregado. ¿Qué queremos decir con esto? Que toda la información que se está produciendo dentro del área, dentro del ramo de actividad que ustedes están produciendo o que ustedes trabajan, bueno, toda la van a tener perfectamente integrada y van a saber exactamente cómo está cada una de las ramas y clases de actividad que existen en nuestro país. Y bueno, nosotros estaremos en contacto con ustedes precisamente con el propósito de regresarles de esta información, por supuesto con valor agregado. La comparación del último censo a este en unidades económicas tan solo en Jalisco, ¿cuál es? Mira, en aquel entonces, de la que ya tenemos ahorita este concluido, que es la etapa de levantamiento masivo, captamos 276 mil unidades económicas más o menos, las demás eran rurales, pero ahorita te puedo hablar de que están sobre las 309 mil, 310 mil más o menos unidades económicas que captamos ya a través del barrido. Estamos ahorita en la etapa del levantamiento de la muestra rural y de los establecimientos grandes, que es poco más del 1%. Don Virgen Cortés, muchísimas gracias. Al contrario, Trina, a ti, muchísimas gracias y a la empresa, por favor, por hacernos este, podernos comunicar con nuestros informantes. Y aquí estamos pendientes de los resultados. Muchas gracias, con mucho gusto se lo vendremos, ¿sí? Vamos a más información. Déjeme comentarle que lamentablemente los casos de violencia o delitos cibernéticos crecen en la red. El fraude, amenazas y delitos sexuales son los reportes más comunes de los calicienses para la Unidad de Atención a Delitos Tecnológicos que coordina la Policía Cibernética. La unidad coadyuva con los fiscales en la integración de la averiguación previa o investigación de señalamientos ciudadanos sobre posibles delitos en los que existe el uso de las tecnologías de la información. Con 12 años de experiencia, Fausto Estrella encabeza el grupo de investigadores integrado por profesionistas en el ramo de la computación, informática, comunicaciones y electrónica. Este año la Policía Cibernética ha colaborado en más de 500 investigaciones, fruto de la cultura de denuncia. Es una investigación proactiva. Esto es que continuamente el personal está monitoreando en internet, redes sociales, páginas web que tienen que ver con el estado de Jalisco principalmente, en donde se puede ir detectando este tipo de situaciones que de alguna forma nos ayudan a iniciar investigaciones contra sujetos que están de alguna forma utilizando las tecnologías de información para relacionarse con algún delito. Los ciudadanos no son los únicos vulnerables ante los delincuentes que usan las tecnologías. Las páginas de dependencias gubernamentales también sufren un constante ataque por parte de activistas con el objetivo de la desacreditación y para esto realizan una continua exploración de vulnerabilidad de los portales. Hecho que redobla la vigilancia del ciberespacio por parte de administradores y en más de una ocasión derivó en la intervención de la Policía Cibernética, agregó el funcionario de la Fiscalía de Jalisco. Lanzan operaciones que tienen que ver con denegaciones de servicio, con The Face y bueno, lo que buscan es de alguna forma ir en contra del gobierno mediante algún mensaje. Las redes sociales son un vehículo para compartir las actividades cotidianas, pero a la vez ser una potencial víctima de extorsión o amenazas. Poner en una red social dónde fueron nuestras últimas vacaciones, qué tipo de vehículo tenemos, cuál es el nombre de nuestra mascota. Y esta información en manos de un defraudador obviamente hace a un adulto que sea posible objetivo de que empiece a recibir mensajes o llamadas para extorsionarle. Tanto adultos como menores deben asegurarse de contar con las medidas de seguridad de sus perfiles en redes sociales y no compartir material sensible y denunciar cualquier amenaza, comentó el experto Fausto Estrella. Lo que nosotros recomendamos a la ciudadanía en general es que ante una situación de este tipo acudan a levantar su denuncia. Esta denuncia la puede presentar con cualquier ministerio público, solamente tiene que aportar la situación que se ve en internet de forma impresa. El ciudadano común es más vulnerable al fraude, en particular al denominado fraude nigeriano, y mails que prometen porcentajes de sumas inmensas a cambio de un depósito o transferencia monetaria, así como la promesa de atractivos empleos y de venta de artículos en renombrados bazares electrónicos. Los fraudes en que nosotros trabajamos tienen que ver con venta de artículos en internet, inclusive venta de vehículos, vemos algunas ventas de tiempos compartidos o de viajes, esos son los tipos de fraudes más comunes. Pornografía infantil, extorsión por fotografías de contenido sexual y ciberacoso son los delitos más comunes en contra de menores de edad. La Unidad de Atención a Delitos Tecnológicos ha participado con sus similares de otros estados de la República, así como Estados Unidos, Canadá, España y países sudamericanos para desmembrar organizaciones criminales. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La pausa y cuando regresemos le platicaremos sobre esta propuesta para evitar malos manejos en recursos sociales. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Buscan, buscan con nuevas leyes blindar los programas sociales. Para ponerle dientes a la ley para acabar con el mal uso de los programas sociales, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco trabaja en una iniciativa que enviará al Congreso del Estado y así los diputados locales aprueben una serie de reformas al Código Penal y de procedimientos de Jalisco y a la Ley General de Desarrollo Estatal para que pueda castigarse penalmente a quien incurra en alguna irregularidad. El secretario Salvador Rizo dijo que lo más urgente es evitar que particularmente en el siguiente proceso electoral alguien condicione o haga mal uso de los programas sociales en cualquier nivel de gobierno. Indicó que en el caso de las irregularidades que se han denunciado por la venta de bienevales, la dependencia actuó de manera rápida y adecuada ante los señalamientos. Pero el problema radica en que cuando se investigan los hechos, nadie se atreve a señalar o ratificar a las personas que presuntamente incurren en los actos que son denunciados. La Secretaría de Desarrollo Social tiene una campaña para que los ciudadanos denuncien el mal uso o condicionamiento de los apoyos sociales, o si se beneficia a personas que no necesitan el apoyo. Para ello, habilitó el teléfono 01800 525 733 47, en donde se recibirá de forma anónima cualquier señalamiento. Imelda Muñoz, C7 Noticias. La entrevista. Déjeme platicarle que Jalisco en un año pasó del quinto lugar al tercer lugar en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas, solamente aventajado por el Estado de México y Puebla. Está con nosotros para platicar precisamente de este logro, quien está responsabilizado, Guillermo Muñoz Franco, Coordinador General de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Y nos da mucho gusto que nos platique. Gracias. Muy buenas tardes. Comentarles nada más que, bueno, pues este A-Regional es una casa evaluadora con un prestigio a nivel nacional y cada año lleva a cabo una evaluación sobre el índice de transparencia de disponibilidad de información fiscal. Y, bueno, pues el día de ayer estuvimos en la Ciudad de México en una rueda de prensa nacional con la regional, presenta los resultados y Jalisco se posiciona de estar en quinto lugar, pasamos a tercer lugar. Esto gracias al esfuerzo y en la coordinación que hemos tenido de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y, por supuesto, del compromiso y la indicación del señor Gobernador de aplicarnos y llevar al Gobierno del Estado de Jalisco a posicionarlo a nivel nacional. Esta evaluación que llevó a cabo A-Regional es muy importante porque acerca y le da un lenguaje más ciudadano en la materia de acceso a la información en materia fiscal. En ese sentido, nos parece, bueno, que hubo un buen avance desde el Gobierno del Estado. Nos sentimos no satisfechos porque la apuesta es precisamente el próximo año llevar a Jalisco a ser el primer lugar, a ser referente a nivel nacional. Si tuviera que enumerarme, ¿cuáles son los puntos a mejorar de forma breve por cuestión de tiempo? ¿Qué sería? Sí, esta evaluación, bueno, los puntos a mejorar, la evaluación nos está planteada en seis módulos. El primer módulo es el marco regulatorio, el segundo módulo es los costos operativos, el tercero es la parte de programático y presupuestal y el siguiente es rendición de cuentas, transparencia y la parte también de que el objetivo es que de toda esta información, de todos estos módulos, la información esté de manera actualizada, que esté disponible de cara al ciudadano y por supuesto también que estemos aplicados a lo que las leyes nos mandatan. En ese sentido, es un beneficio para los ciudadanos calicienses en materia de información fiscal y bueno, pues trae muchos beneficios para el ciudadano que es muy importante. Uno de los elementos de acuerdo a esta metodología es el presupuesto ciudadano. Aquí es importante también que el ciudadano haga valer estas leyes, son suyas, están hechas para usted y Jalisco está comprometido a del tercero brincar al primero, no porque lo diga yo, sino porque ya fue la invitación que le hizo el gobernador y yo le agradezco mucho que nos haya platicado. Al contrario, estamos a sordes y bueno, pues creo que seguiremos trabajando e intensificando las actividades para que Jalisco sea un referente a nivel nacional en la materia a través de este índice de disponibilidad de información fiscal. Que así sea, muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Es tiempo de los deportes. Deportes. La máxima fiesta del fútbol en el Orbe no está exenta de tener fallas y desde antes de su inicio se vio plagado de protestas, de construcciones apresuradas por la cercanía a la justa deportiva e inclusive el derrumbe de un techo en el Estadio Sao Paulo y varias sedes que se presentaron con detalles a finalizar en sus estadios y urbes. Además de ello, el robo de cerveza a manos de mexicanos en el Estadio Das Dunas en Natal Brasil en el juego ante Camerún marcó un hecho que podrá quedar como una anécdota chusca de pseudo aficionados, pero que no ha sido hasta el momento lo más lamentable de este evento. La tarde de este miércoles 19 de junio, entre una y dos centenas de aficionados chilenos entraron a la fuerza al encuentro de sus seleccionados contra los españoles y justificaron su violenta acción en que no había boletos para el encuentro, pero sí en reventa a precios impagables. El saldo fue de varios detenidos que se declararon culpables y daños severos en las instalaciones del área de medios. Unos minutos después de este suceso, otro hecho se sumó a la lista del antimundial en Brasil. En el crucero MSC Divina transcurría la fiesta de alrededor de 3.500 aficionados mexicanos y uno de ellos decidió en su estado etílico, según versión oficial del capitán del buque, terminarla con un acto suicida. Se arrojó del navío en movimiento. Trascendió en declaraciones de testigos que este joven lo hizo para impresionar a una reportera. En su cuenta de Twitter, el ganador del viaje por un concurso de una empresa cervecera, Jorge Alberto López Amores, hijo del procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, se publicaron diversos videos donde destaca la práctica de su salto en un jacuzzi de la embarcación, un momento antes del verdadero. Hasta el momento no se ha localizado el cuerpo. Con información de Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. La alberca, ubicada a un costado del Estadio Panamericano de Atletismo, pudiese ser inaugurada a inicios del mes de julio y ya solo faltan detalles mínimos en regaderas, informó el director de Comú de Zapopan, Norberto Valdivia. Estamos en las últimas revisiones, ya la alberca como tal está funcionando, estamos ahorita con el término de cierres de lo que son los baños, vestidores y todas las áreas comunes. Dentro de las nuevas modificaciones, el piso es de bambú, material que evita la propagación de hongos en los pies y consta de pequeños canales que permitirán la recirculación del agua. El director del Comú de Zapopan aseguró que esta servirá a personas de la tercera edad, atletas en proceso de recuperación y niños y gente con discapacidad. Con imágenes de Carlos García, Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado el próximo lunes con más información.